Cuando llegaste, mi mundo cambiaste Cuando llegaste, mi corazón alegraste Cuánta belleza hay en tu corazón Cuánta dulzura en tu interior Verte crecer es mi mayor recompensa Y tu sonrisa me da fortaleza Eres la expresión del amor de Dios Eres perfecta, mi perfecta Gracias por ser mi princesa Gracias por ser mi princesa